El 1 de agosto de 2007, un operativo de la Gendarmería Nacional ingresó al territorio de la Pulof en resistencia de Cuyamen. A consecuencia de la represión de ese día, desaparece Santiago Maldonado. A pocos días de cumplirse cinco años de estos hechos, vamos a hablar con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, para conocer qué pasó, qué nos falta saber y en qué estado está la causa. O sea, como pueblo necesitamos saber qué pasó con Santiago Maldonado. Verónica, buenas. Hola. Quería empezar haciendo un recorrido breve, lo más breve posible, de los hechos que fueron jalonando la causa. Si querés arrancar por ese 2017. Bien, en 2017, en enero, ya comenzó la represión por parte de Gendarmería, ordenado por el juez Sotranto, por la fiscal subrogante Ávila, todo el Ministerio de Seguridad desplegando su militarización en esa zona contra la comunidad mapuche de la Pulof, de Cuyamen, en enero del año 2017. Toda esta violencia termina, diríamos, el primero de agosto del año 2017, en ese mismo lugar, donde el personal de Gendarmería tenía órdenes de Noceti, y esto está corroborado ya por la propia investigación que hizo el Ministerio de Seguridad en el año 2020, y por eso denunció penalmente a Pablo Noceti como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, las órdenes que ya tenía Gendarmería de reprimir, de ingresar a ese lugar sin orden judicial, amparándose en flagrancia, disparando balas de goma, pero también balas de plomo. Esto también está corroborado por los propios dichos de Gendarmería que están en la causa penal. Así que, bueno, toda esa violencia se despliega el primero de agosto, ingresa a Gendarmería con la excusa de despejar la ruta 40, que estaba totalmente despejada, alegando que ocho personas, como máximo diez personas, que portaban piedras, estaban impidiendo el tránsito de la ruta 40, y esto habilita que, como vos decís, 120 gendarmes ingresen violentamente a la pull-off sin orden judicial, amparándose en flagrancia. Eso finaliza, diría, ese mismo día, con denuncias de la comunidad mapuche de que había desaparecido un compañero, el brujo, que le decían ese primero de agosto, el defensor oficial de Esquel, el doctor Machado, dejó constancia que decían que había desaparecido en esa represión, que no lo encontraban, a el brujo. Al día siguiente ya era Santiago Maldonado. Esa búsqueda, hasta supuesta búsqueda, por parte del Estado, todos, la familia, los amigos, todo el pueblo argentino, estuvo buscando a Santiago, excepto el Estado, excepto el Poder Judicial, excepto el Ministerio Público Fiscal. Pese a ello, hubo cinco rastrillajes hasta encontrar el cuerpo de Santiago, con centenas de oficiales. ¿Qué pasó en esas búsquedas? Bueno, justamente, no hay explicación todavía, no hay explicación de por qué, si el cuerpo de Santiago efectivamente, que es lo que nosotros dudamos, que efectivamente haya estado todo ese tiempo en ese lugar, no hay explicación de por qué no lo encontraron. Si estamos hablando de un río que tiene un ancho de 30 metros en esa zona como máximo, con una profundidad en ese momento de 1 metro 20 a 1 metro 50, en el lugar donde se encontró el cuerpo el 17 de octubre, al 1 de agosto había 30 centímetros de agua en ese mismo lugar. O sea, todos los hechos no corroboran, no dan crédito a que efectivamente el cuerpo haya estado en ese lugar, además porque es el propio Estado que dijo que no estaba. O sea, que no es que nosotros, o Sergio, la familia, o antojadizamente decimos que el cuerpo ahí no estaba. Es el propio Estado que hizo rastrillajes en innumerables ocasiones. El primer rastrillaje que se hizo fue el 5 de agosto, en ese mismo lugar, y no se encontró nada. Y uno ve las filmaciones de ese día y ve a los buzos que van arrastrándose porque no hay agua directamente para, ni siquiera para meter la cabeza dentro del agua. Así que bueno, todo esto va pasando hasta que el 17 de octubre, que también es una fecha histórica en la Argentina, no es casualidad que justamente el 17 de octubre haya desaparecido el cuerpo de Santiago, haciendo desaparecer todos estos días, los 78 días, en los que estuvo desaparecido Santiago. Entonces, quieren decir que el 1 de agosto desaparece y muere Santiago. ¿Por qué? Porque aparece 78 días después en ese mismo lugar, sin ni siquiera explicar qué pasó durante todo este tiempo, que el Estado pasaba por ahí y no lo encontró Santiago. Pese a todo esto que estás diciendo, el juez Geralt, que es el segundo juez que toma la causa, luego de ser desplazada o tranto, cierra la causa en 2018 y la resuelve. ¿Qué resolución da la causa Geralt y con qué justificación? Bueno, la justificación de Geralt es que la autopsia, estos 55 peritos que nunca fueron tales, pero que se instaló mediáticamente, todo este caso, los medios de comunicación, de desinformación, jugaron un papel primordial, como juegan en toda esta democracia. Esta democracia sin medios de comunicación, sin redes sociales, no se entiende. Tampoco la desaparición de Santiago y la muerte de Santiago. Entonces, inmediatamente, el juez, una vez que encuentran el cuerpo, haciendo desaparecer, nosotros sostenemos que es la sofisticación de la desaparición forzada, la aparición de los cuerpos sin vida. En el mismo lugar, o en un lugar que es irrazonable, sin poder explicar por qué no se lo encontró antes, porque es como que ingresan a tu casa 20 veces y a la 21 encuentran un cuerpo tirado. Y vos decís, pero no, pero si ustedes mismos dijeron, bueno, así, pero además, por afuera, todo el barrio está diciendo de que vos tenés el cuerpo, o que vos estás inventando, o que en realidad el cuerpo está, la persona está en otra parte. Todo este relato que se construye deliberadamente, además promovido por la propia autoridad política del Estado de Argentina, por eso la gravedad del caso, el juez sale, después que encuentra el cuerpo, y dice, acá no pasó nada, no hay signos de que haya sufrido violencia, el cuerpo no tiene signos de violencia, se ahogó, punto. De eso que fue en octubre del año 2017 hasta noviembre del año 2018, el juez general lo único que hizo fue acomodar los papelitos para dictar la sentencia que ya la tenían dictada antes. Ya la tenían dictada antes. Y esto que afirmo que los jueces tienen dictadas las sentencias antes de que suceda, lo está diciendo la propia vicepresidenta de la Argentina, que eso también decimos, si la persona que mayor poder político tiene hoy en la Argentina, que es la vicepresidenta de la nación, con la máxima autoridad, es la presidenta de uno de los tres poderes del Estado, es vicepresidenta del otro poder del Estado, y dice que no tenemos justicia, y que para ella ya hay una sentencia no solamente hecha, sino firmada, ¿qué nos queda para el resto? ¿Qué nos queda para el resto? Entonces, esta es, nosotros afirmamos que hoy no solamente no tenemos justicia, sino que no tenemos decisión política para tener justicia. Verónica, los mismos estudios de los peritos que utilizó Gerald para cerrar la causa, ustedes encuentran que hay un montón de elementos para mantener la causa abierta y para generar preguntas, ¿no? ¿Puedes contarnos algunos de estos? Perfecto. Todas las preguntas que surgieron de este informe hecho por los peritos, que hay un montón de preguntas, pero que además es cotidiano en las causas judiciales, que los peritos dicen algo, lo que dicen los peritos sobre una materia determinada, que para eso son peritos, porque es un conocimiento que el juez no conoce, entonces, ¿qué es eso de criminalística, de balística, de velocidad de física, médica? Entonces, se llaman a personas especializadas en esa materia que el juez no sabe. Pero la sentencia que dicta el juez no es igual a lo que dice el perito, porque si no, ¿para qué necesitamos un juez? Es una interpretación de lo que dice el perito. Claro, que venga el perito, que diga lo que pasó y listo, y se resolvió el caso. No es así. El perito, los peritos, traen un dato, una información, que debe ser analizada con todo el contexto que tiene una causa judicial. Porque si fuera tan simple, diríamos, no necesitamos causa judicial. No, y te voy a decir, ¿cuáles son esos datos, digamos, que ustedes resaltan? Bueno, que nosotros resaltamos que además, tanto la Cámara Federal de Comodoro, como la Cámara de Casación Penal de Comodoro Pi, también dicen que hay que contestar. La pregunta de la data de muerte de Santiago es una pregunta que no está contestada. Entonces, si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió. Porque además, una de las cuestiones fundamentales para determinar que una persona ha muerto por ahogamiento, primero que es una de las causas más complicadas, las causas forenses de determinar. Las causas para determinar de manera forense, porque no hay un dato, o sea, leyendo la bibliografía específica, no hay un dato que diga, si el cuerpo presenta esto, es igual a ahogamiento. No existe ese dato. Entonces, es un montón de datos que se van acumulando. Pero uno de ellos, que es fundamental, es, por ejemplo, que la médula ósea tenga diatomeas. Porque significa que el agua ingresó hasta la médula ósea y que produjo el ahogamiento. Este sí es un dato que sin este dato no se puede afirmar siquiera que hubo ahogamiento. La pericia, la autopsia, perdón, dice que, afirma, no se encontraron diatomeas en la médula ósea. Por ejemplo, un dato menor. ¿Qué otra cosa dice la autopsia? Dice que hay otro ADN masculino encontrado en el bastón de Santiago que no se peritó. Por ejemplo, la propia autopsia dice que el cuerpo presentaba signos de crioconservación natural y artificial. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Santiago era un cuerpo que, a simple vista, era imposible que haya estado 78... 10 días sumergidos en el agua. 10 días sumergidos en el agua. 10 días sumergidos en el agua. Que es congruente con lo que la palinóloga dice acá el polen que tenía, el pullover, el pantalón, no puede haber estado más de 20 días en el agua. Entonces, bueno, son todas estas contradicciones que de la propia autopsia que son preguntas que tienen que ser contestadas y que además deben ser valoradas. Una vez que se pasan contestando estas preguntas, después tienen que ser valoradas con el contexto. Y el contexto no puede desechar la declaración de las personas que estaban ahí y que dijeron, por ejemplo, que Santiago ingresó a casi 80 metros río abajo de donde se encontró el cuerpo. Además. Entre otras declaraciones, por ejemplo, de ese día están los testimonios que dicen que se escuchó decir a los gendarmes que tenemos a uno y que luego lo suben en una camioneta. Luego, recientemente, están las declaraciones de una mujer personal de la gendarmería que dice haber escuchado a gendarmes también hablar de que tenían al hippie y que se les había, que algo había pasado, que se les había ido de la mano. Esas cuestiones que podés decirnos. Bueno, primero que son todas cuestiones que están ya en el expediente. Todas estas declaraciones que se dijeron el 2, 3, 4, durante todos los primeros días nos iban contando a nosotros, a Sergio, se declararon en el expediente y en el 2017. Y después, ahora, en abril del 2022, una persona también declaró ante el fiscal esta declaración está incorporada en la causa judicial que corrobora de estos dichos, ¿no? Que los gendarmes habían dicho que habían detenido a uno, que, bueno, la testigo relata lo que ella escuchó en el escuadrón de gendarmería de Esquel desde el 1 de agosto a los días siguientes, esto que había, que había un procedimiento, que había salido todo bien, que habían detenido a uno, que lo habían detenido a un hippie, que lo tenían en el escuadrón de gendarmería de Benetton, que estaban tratando de que les dijera quiénes eran los nombres de las otras personas que estaban con él, que era el objetivo del Ministerio de Seguridad, que era el objetivo de Patricia Bullrich, de Pablo Noceti y de Otranto, determinar quiénes, los nombres de las personas que cortaban ruta, la ruta 40. Bueno, todos estos, estos dichos de ella acreditan también que no se investigó, ni siquiera fueron a preguntarle a la gente que estaba ahí, ¿ya escucharon algo? O sea, no creyeron a la gente que estaba en la comunidad mapuche, no les creyeron a nadie de los que estaban ahí, pero tampoco fueron a la gendarmería a preguntar, che, ustedes vieron algo, vino alguien acá, bueno, esta persona está diciendo en el 2022 todo lo que no se hizo, por eso cuando se pregunta, bueno, ¿qué falta investigar? Empezar, empezar a investigar. Esta misma persona también dice que hubo ocultamiento de pruebas, ¿no? Claro, lo que ella dice es que ella relata lo que escucha, pero también relata lo que ella vivió, ella por ejemplo dice que Escola, que era el comandante, a cargo del operativo, que esto finaliza en una imputación, no es que finaliza, ella viene a decir después que ya el fiscal imputó a Escola por todo el procedimiento ilegal que hizo la gendarmería dentro de la pull-off, como quemar colchones, vestimentas, muebles, sin ninguna explicación. Ella por ejemplo dice que Escola, unos días antes que se produjera el allanamiento, que no fue tal, pero bueno, que viniera la policía, el juez a revisar el escuadrón de gendarmería, le entregó una caja a ella diciendo guardame esto porque va a haber un allanamiento, que ella, esa caja, la lleva al escuadrón, porque se lo lleva a su casa, ella dice ¿qué hago con esta caja? Habla con su padre que también pertenecía a gendarmería, el padre le dice deshacete de esa caja, ni mires lo que hay adentro, pero deshacete de esa caja, la lleva al escuadrón de gendarmería y una compañera de ella ve lo que hay ahí adentro y dice que había un arma, trapos viejos y celulares. Por ejemplo, el celular de Santiago que nunca encontramos que es el que hace que Ariel Garci dice que recibió, o sea, que llamó a Santiago, la atendió por unos segundos y se cortó, bueno, ese celular que nunca encontramos podría haber estado en la caja de escola. Tremendo. Sí, o sea, que por eso, cuando dicen bueno, ¿qué hipótesis tienen ustedes? Y nosotros tenemos todas las hipótesis, comenzando que fue detenido Santiago, como dice la comunidad mapuche, que no cruzó el río, que ingresó pero después volvió, que lo detuvieron porque también los gendarmes dijeron en su declaración que habían escuchado que decían tenemos a uno pero que en realidad no, después dice no, en realidad era que estaba cruzando. O sea, todos los testimonios son congruentes excepto para Gerald y para Patricia Burrich por supuesto. Te voy a preguntar justamente por esta persona, o sea, una ministra de la Nación que ordena el operativo pero además todo este tiempo ha estado negando y que ahora se postula incluso como posible candidata a presidenta. No sé qué lectura le puedo hacer de eso. Y que es coherente, es coherente a la impunidad que se mantiene, es coherente de un hecho de la violencia que es una desaparición forzada. Es coherente con una democracia digitalizada donde la mentira se instala permanentemente. Entonces ella puede afirmar que acá no pasó nada como lo viene diciendo no ahora, lo viene diciendo desde el primer momento. Ella el 16 de agosto del año 2017 se sentó en el Senado a dar explicaciones y dijo acá es más, no sabemos si existe Santiago Maldonado. Hoy me acaban de decir que pasaron por ahí hicieron un rastrillaje y no encontraron a nadie. Eso lo está diciendo Patricia Burges el 16 de agosto negando en ese momento ella yo siempre digo que es la imagen de que se cierra la impunidad en el más alto nivel cuando ella dice no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. Entonces ya esa violencia no queda en el ámbito de las fuerzas de seguridad algún loquito que se le fue la mano. No, no. Acá directamente la ministra de seguridad cerró la impunidad directamente con ella y entonces ella sostiene va a seguir sosteniendo esto y mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diga algo no se expida le está dando la razón a ella de que no pasó nada porque tampoco vemos voluntad política para que esto se modifique. En base a la Corte Suprema ¿en qué instancia estamos ahora con la causa? Gerard la cerró la Cámara de Apelaciones la volvió a abrir ¿qué está pasando en este momento? ¿qué están esperando ustedes? ¿cómo creen? Bueno la Corte Suprema hace más de dos años tiene que resolver la amplitud de la investigación o sea qué se va a investigar y quién va a investigar esto es lo que tiene que resolver la Corte Suprema sin embargo más allá de lo que resuelva se podría estar investigando se podría estar haciendo algo con todos estos datos porque hoy en la causa judicial tenés la denuncia penal a Noceti a Otero y a Rabino que eran los directores y vice director de la Dirección Nacional de Gendarmería tenés imputado a Escola y a dos gendarmes más por parte del fiscal tenés a Echazu tenés a la que la testigo dice que había escuchado que se le había ido la mano que había es otro gendarme que dice que disparó que también está corroborado en la causa por los dichos del propio Escola que los choferes esta persona era un chofer tenían armas con balas de plomo bueno tenés como mínimo diez personas que hoy podrían estar siendo indagadas investigadas y no pasa absolutamente nada ¿por qué no pasa nada? porque Geralt dice hasta que la Corte Suprema no me diga que yo continúo haciendo no hago nada y la Corte Suprema no hace nada para presionar y para intervenir en esto ustedes están trabajando con la CID hicieron una presentación a la CID la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿en qué instancias también están con ese trámite? bueno hasta ahora el 4 de agosto o sea la semana que viene tenemos que hacer la presentación de lo que se llaman las observaciones de fondo o sea las conclusiones que nosotros entendemos que básicamente es la denegación de justicia y si hay algo que está clarísimo es que no tenemos justicia o sea imagínense la Corte Suprema hace dos años que tiene paralizada la causa o sea que efectivamente como mínimo no tenemos justicia así que nosotros tenemos muchas expectativas de lo que vaya a decir la Comisión Interamericana que luego de esta presentación lo que queda es que la Comisión se expida ordenándole al Estado de Argentina empezar una investigación por la desaparición y la muerte de Santiago ya saliendo de la causa en sí ¿qué te pasa a vos con esto? humanamente me imagino que partió tu vida esta causa sí bueno como estas causas implican muchísimo compromiso personal de tiempo profesional van quedando claras las posturas que uno tiene ¿no? imagínese yo vivo de ser abogada así que imagínese cómo me van las otras causas que me las paso diciendo que no hay justicia que los jueces son un desastre que los fiscales no investigan así que bueno más o menos así me estaría yendo pero lo cierto es que es una causa que yo crecí muchísimo desde todos los aspectos es un compromiso personal y social está Nora Cortiñas que cada vez que hablo con ella una vez por semana como mínimo me pregunta cómo está la causa de Santiago o sea es una causa que es imposible pensarme a mí sin hacer todos los días algo en relación a a esta causa porque vos decías el pueblo necesita la desaparición de Santiago que no fue la primera desaparición en democracia tampoco fue la última pero y tampoco va a ser la última los hechos que pasaron va a haber por qué porque la impunidad garantiza como mínimo que va a volver a pasar porque por qué no va a volver a pasar por qué no va a volver a pasar sería al revés la pregunta no es por qué va a pasar por qué no va a volver a pasar si tenés todas las estructuras de las fuerzas de seguridad todas las fuerzas políticas y jurídicas para que exista otra desaparición forzada entonces bueno trabajar por eso sabiendo que hay que prepararse prepararse desde todos los aspectos hasta físicamente prepararse para lo que va a venir te cierro una preguntita más justo recién decías las fuerzas políticas es claro que el gobierno de Juntos por el Cambio Macri y Bullrich fueron autores perpetradores de este crimen este gobierno ha empujado en algo ha colaborado en algo a la causa o también se lava las manos como las expectativas que tenía Sergio la familia obviamente no fueron cumplidas por este gobierno personalmente a mí no me sorprende porque vengo trabajando desapariciones forzadas cuando esta misma fuerza política proyecto político era gobierno así que me sorprendía verlos y verlas en el 2017 hasta hipócritamente sosteniendo una postura cuando jurídicamente habíamos discutido justamente que era una desaparición forzada en democracia y decimos en democracia precisamente porque hay expectativas de que en democracia no suceda esto entonces no es que haya algo diferente la diferencia es que tenemos expectativas sociales de que la democracia nos va a garantizar que esto no suceda hubieron gestos como el del secretario de derechos humanos de nación en el año 2020 sacó un comunicado tanto por Santiago como por Rafael Nahuel diciendo que había existido una violencia institucional una grave violación a los derechos humanos en relación a estos dos casos la ministra de entonces de seguridad en el año 2020 hizo una investigación en gendarmería que finaliza en una imputación penal contra el jefe de gabinete de entonces del ministerio de seguridad Pablo Noceti pero luego que entendemos como que forma parte de esta inacción política para modificar la estructura del poder judicial y esto digo o sea si la persona que mayor poder político que si después le alcanza o no le alcanza bueno esa es otra discusión pero convengamos que Cristina Kirchner tiene ella sola tiene el mayor poder político institucionalmente tiene las máximas el máximo poder institucional dice que no hay un poder judicial entonces acá falta decisión política para tener un poder judicial y sin poder judicial no tenemos Estado Verónica gracias repito que como pueblo necesitamos saber qué pasa con Santiago muchas gracias 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 por ver el video.